y los coreanos de genesis los muestran las primeras imágenes de genesis g90 como sabemos todos genesis es propiedad de Hyundai Motors y es la línea de carros de gama alta de la compañía coreana en este caso tenemos un sedán cuatro puertas de máximo lujo y confort con unas medidas bastante grandes en la parte trasera podemos observar esa línea de los stops que nos recuerda al Mercedes SLC es un vehículo realmente confortable amplio y con muy buenas motorizaciones y confiabilidad enhorabuena entonces para los señores de genesis espectacular este vehículo genesis g90 amigos y no olviden suscribirse a este su canal darle me gusta compartirlo en todas sus redes sociales darle clic en la campanita gracias y hasta la próxima no olviden suscribirse a nuestro canal y no olviden suscribirse a nuestro canal y no olviden suscribirse a nuestro canal gracias y bye bye